Estar aquí en mis entrañas, lo que significa para mí Irapuato es mucho, ya que aquí está la mayoría de mis familias, el haber nacido en esta ciudad tan importante, una ciudad donde lo que más sobresale es su gente, siempre he dicho que el irapuatense es gente muy noble, gente muy trabajadora. Aquí tenemos la presidencia municipal, fui secretario particular del presidente municipal de Irapuato, mi padrino, así le llamo con mucho cariño, el arquitecto Ernesto Alfaro, a quien le debo la gran oportunidad que me dio de estar aquí en este hermoso edificio, en esta casona municipal, que significa mucho para todos nosotros los irapuatenses. Bueno, mis padres también eran irapuatenses, mi madre una mujer muy hermosa, muy cariñosa, que nos formó muy bien a sus hijos y bueno, pues ama de casa, muy querida aquí en Irapuato. Y mi padre, pues yo seguí sus carreras, él fue abogado, notario público, periodista, yo tuve la oportunidad de seguir sus pasos, nunca lo he podido superar el gran personaje que fue mi padre, pero bueno, ahora él no participó en política, yo sí lo estoy haciendo y todos estos éxitos que podamos tener en esta actividad están dedicados a la memoria de ellos, obviamente, de mis hijos, de mi esposa, pero yo creo que ellos están orgullosos de lo que estamos haciendo porque lo hemos hecho como nos lo enseñaron. El venir a Irapuato siempre para mí es muy motivante porque mis amigos de la adolescencia, de la niñez siempre me reciben muy bien, me reciben con mucho cariño y eso me impulsa a seguir adelante porque me dan una palmada en la espalda y me dicen, amigo, usted es irapuatense, queremos que hagas las cosas bien, que puedas llegar alto y eso, pues, venir a las raíces a uno siempre lo motiva. El tema de seguridad pública es un tema que no podemos soslayar. Hacemos un llamado desde esta tribuna al gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, para hacer un alto en el camino, por lo menos en este tema, corregir los subejercicios. La paz social de los guanajuatenses así lo exige. Por eso yo creo que debemos de prepararnos los que militamos en el Partido Revolución Institucional a que Irapuato vuelva a ser priista. Creo que hace mucha falta la alternancia en mi tierra natal. La población conozca cómo debe actuarse antes, durante y después de que se presenten temperaturas bajas extremas. El titular de la Secretaría de Obra Pública del Estado, Gerardo Carreño Muro, para que revise sus procedimientos en el otorgamiento de la licitación para la obra pública. De igual manera, al gobernador del estado, para que sea más cuidadoso en escoger a sus empleados y funcionarios. Guanajuato no merece estos actos de corrupción. Aquí, en la antigua Facultad de Derecho y antiguo Colegio del Estado, tuve la oportunidad de estudiar Derecho. Una carrera que amo, una carrera a la que siempre quise acceder. Y tuve la oportunidad de estudiar en la misma universidad que mi padre, Alfonso Chico Patiño. Dice, la verdad os hará libres. Los que somos hijos de la gran Universidad de Guanajuato debemos de llevar eso siempre bien marcado. Que la verdad os hará libres. Apreciamos que la información pública es un catalizador de la participación social y en la que percibimos que un alto porcentaje de la ciudadanía no cree en sus gobernantes en razón de la opacidad en el manejo de los asuntos públicos. El gobierno del estado de Guanajuato se ha visto envuelto en varios deshonrosos asuntos en los cuales el común denominador ha sido opacidad, abuso, corruptela y encubrimientos. Sin embargo, según datos del Centro de Investigación y Docencia Académica, el CIDE, en el Estudio Métrica de la Transparencia 2010, Guanajuato se encuentra en el Nado Honroso penúltimo lugar en comparación con el resto de los estados de la República y el Distrito Federal. Bueno, pues aquí en Guanajuato, todo lo que le debo a esta ciudad, me dio a mi esposa, aquí nos casamos en la Basílica, ahí mismo bauticía a mis hijos, Alfonso estudia leyes, que es mi gran orgullo, genial, la pequeñita que es mi gran debilidad, y pues mi mujer a quien tanto quiero, a quien tanto amo y que me ha apoyado mucho en esta etapa de mi vida política. Si uno tiene en el seno de la familia tranquilidad, tiene felicidad, pues las cosas se facilitan. Y yo creo que en Guanajuato debemos de buscar eso, la felicidad de todos los guanajuatenses, ver a nuestro estado bien cohesionado como una gran familia. Compañeros legisladores, quiero exponer ante esta soberanía tres temas relacionados con el gobierno del estado que han causado seria preocupación ciudadana. El primero relacionado con los casos tan mencionados en los medios de comunicación relativos a los supuestos tráficos de influencias en el gobierno, a la posible corrupción en las áreas del DIF estatal, a las dependencias encargadas de otorgar obras y contratos solo en Guanajuato para otorgar obras sin licitar, son 18 millones de pesos y a nivel federal son 9 millones, y a los diversos nombramientos de los familiares del gobernador de Guanajuato. Sobre estos temas debo advertir la molestia social ante la omisa participación del poder legislativo en cuyo actuar ha resultado lento, poco claro y sin definiciones. Son tanto los pendientes en nuestro estado que no podemos darnos el lujo de ser gobernados a ratos y siempre y cuando un asunto extraterritorial no distraiga al gobernador de sus responsabilidades. Pero cuidado, estaremos pendientes de la forma en que termine la participación de Juan Manuel Oliva en Guanajuato. En 1988 llego a Celaya a dirigir el periódico El Sol del Bajío, donde a los 27 años tuve una gran oportunidad periodística. Yo creo que aquí en Celaya se me forjó el carácter. Aquí nace mi hija Eugenia, después de que Alfonso nace en Irapuato, 12 años después. Pero además, les quiero decir que Celaya tiene un área de influencia de por lo menos 19, 20 municipios. Entonces eso me permitió también conocer municipios aledaños y saber sus necesidades, porque en la vida diaria del periodismo uno necesita inmiscuirse perfectamente en cómo piensa la gente no solo de Celaya sino de su región. Pero además aquí yo fui candidato a la presidencia municipal junto con el Partido Verde en el 2003 y decirles que hicimos un gran movimiento ciudadano, tomamos las calles de Celaya porque hubo un gran fraude electoral en esa elección del 2003 y que se negociaron otras posiciones a nivel federal y eso dejó muy lastimado al periodismo de Celaya. Claro que a mí me dolió mucho no haber podido acceder a la presidencia municipal y servir de una manera directa a los celayenses. Esos hechos han marcado mi vida y sucedieron en Celaya, mi tierra adoptiva que tanto quiero. Pero en sentido contrario, lo que la ciudadanía se está preguntando y le interesa saber que el gobernador nos debería de informar qué destino tendrán los millones de pesos gastados en la Expo Bicentenario y cómo se aplicaron y se hicieron recursos federales, estatales. ¿Qué pasará con los millones invertidos en las hectáreas para la fallida refinería? ¿Por qué se utilizaron empresas fantasmas para confundir a los propietarios originales? ¿Qué pasa con las posibles corrupciones destapadas en el DIF y en el Hospital Regional de León, por ejemplo? ¿Qué pasa con los casos de nepotismo en altas esferas del gobierno señalados públicamente? ¿O por qué la opacidad de contratos y licitaciones millonarias de obra pública y proveedores del gobierno y muchos temas más que la sociedad ignora y está deseosa de saber cómo y por qué? Por cierto, en la pasada sesión, a todos los compañeros que les preocupa mucho el actuar del gobernador Enrique Peña Nieto del Estado de México, él sí va al Congreso. Lamento mucho que Celaya esté sufriendo una gran inseguridad. El 25% de los automóviles que se roban en el estado en promedio son robados precisamente aquí en esta gran ciudad que le hemos denominado la Puerta de Oro del Bajío. Yo estoy seguro que Celaya en el 2012 se convertirá en prista. Si a una ciudad le urge la alternancia dentro del corredor industrial, es precisamente Celaya la ciudad que yo he adoptado. En esta actuación como diputado local y en el porvenir que se vislumbra, yo también quisiera regresarle a Celaya mucho de lo que me otorgó durante 16 años y me sigue cobijando. El cambio en el índice general 2007-2010, Guanajuato descendió del lugar 20, que ya era bastante malo en el 2007, al 24 en el 2010. Por cierto, la entidad que más avanzó en su posición competitiva del 2007 al 2010 fue Durango, que ha sido gobernada por pristas de la posición 27 a la 17. Guanajuato, el desempeño económico descendió del lugar número 20 al penúltimo, al 31. En eficiencia gubernamental, del 19 al 24. En eficiencia de negocios, Guanajuato pasó del 19 al 20. En eficiencia gubernamental, en cambio, en el coeficiente de desigualdad de ingresos, el lugar número 31. En ingresos totales per cápita, el último lugar, el 32. En eficiencia de negocios, en la insatisfacción laboral, el lugar número 26. En ingreso promedio semanal, asalariados, en el 29. Crecimiento del número de empresas con más de 5 empleados, el 30. Crecimiento de la captación comercial bancaria, el 31. En infraestructura, en cobertura, en educación.